Esto es lo único que le digo, espero que nos apoyen, que es por su seguridad también. ¿Qué pasa en las cárceles colombianas? Bueno, a pesar de que el líder de la peligrosa banda llamada Satanás fue capturado, este sigue supuestamente cometiendo graves delitos desde la prisión. Nuestra periodista Wendy Heredia encontró que el delincuente trabaja también al servicio de la organización El Tren de Aragua y es el responsable de varias muertes en Bogotá. Los carajitos locos del amparo, escúchenlo bien, los carajitos locos del amparo. ¿Tenemos con qué? Así que hablen y digan no más nada, apoyen de buena manera que nosotros les vamos a brindar el apoyo, el que no que se haga matar. ¿Ya estamos claros o no? O si no me creen, mira la que está allá arriba, es el pedazo de la casa de todo lo que tenga. Con mensajes como estos, la banda Satanás infundía miedo y terror a los comerciantes del sector del amparo, un barrio popular en el sur de Bogotá, el cual ha sido símbolo de disputas a muerte entre muchas bandas dedicadas al microtráfico. Una de las características de ellos se movilizan es en bicicleta. Es la bajada del amparo, ¿tás claro? Y es así como cazaban a sus víctimas. ¡No, no, derecho, vale! Utilizan como fachada carretas de fluta, pero en sí él es la fachada como tal, porque el puerto de ellos es la droga. La banda que tenía todo el poder inicialmente era la banda de los costeños. Luego aparece la reconocida banda de Satanás, quien se encarga de desaparecerlos. Desaparecerlos, no sin antes torturarlos y asesinarlos. En esta casa de color azul y rejas blancas, según las autoridades, la guarida de la banda Satanás, una estructura colombo-venezolana manejada por un hombre desde una prisión en Colombia. Posteriormente, en esta carreta, a oscuras, en medio de la noche, los cuerpos de tres integrantes de la banda Los Costeños, quienes se negaron a ceder su terreno de ventas de estupefacientes, fueron dejados en este lugar, envueltos en bolsas de basura por un reciclador de la zona. Especialmente en este punto, que es Puerta 6, donde operaba especialmente este tipo de banda delictiva. Planeaban y articulaban muchas situaciones desde este espacio. Nos cansamos de toda la mamadera de gallo. A todas esas personas que le pedimos la colaboración, yo espero que me apoyen. Eso es lo único que les digo, espero que nos apoyen, que es por su seguridad también. Estamos recorriendo los límites del barrio Mariapaz, lo que conocemos como el sector de Abastos. Una zona bastante complicada, que corresponde a la localidad de Kennedy. Habitantes de calle, recicladores y consumidores rodean estas calles, hasta donde llegamos escoltados y con el experto en seguridad, Orlando Carrillo. Kennedy ha sido una de las localidades más grandes que tiene nuestra capital. Esto le permite a la misma recibir personas de todo tipo de nacionalidades. Los costeños eran los dueños de esta zona. Sin embargo, alias Satanás descubrió que era toda una mina de oro. Así lo explica el investigador de la Sijil, quien estuvo detrás de estos miembros de la estructura criminal por más de 30 días. Satanás cuando entra como empleado a venderle droga a los costeños, se da cuenta que el negocio es demasiado rentable, que puede llegar a tener el control de eso, pero obviamente él solo no lo podía hacer. Entonces él es cuando ubica personas que tienen conexiones con el tren de Aragua y es cuando ellos optan por darle el apoyo logístico y financiero a Satanás para que él asuma el control de ese sector. Sin embargo, antes de tomar el control de la zona por completo, fue capturado y puesto tras las rejas, obligándolo a pensar en un plan B. Satanás deja encargado del sector a Luisito. Satanás desde la cárcel de La Picota empieza a impartirle órdenes a Luisito, donde prácticamente le decía que él tenía y que tenía y que tenía que sostener el control en el sector de la Puerta 6, que él no se podía dejar quitar eso por nada del mundo, porque prácticamente ese sector era el tren de Aragua. Lo que es buscar estas bandas en Colombia, me imagino, es el apoyo logístico. Para el comisario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela, Luis Godoy, el tren de Aragua es un aliado estratégico para este tipo de bandas que quieren ganar poder. Como una empresa comercial debe tener bastantes índices grandes, debe tener un fondo económico importante, debe tener un mercado donde están comercializando, sus productos son como, insisto, son secuestros, extorsiones, homicidios, ventas de drogas. La ficha perfecta para alias Satanás, quien según las autoridades era la mente criminal de esta peligrosa y temida estructura, que paradójicamente está recluido en una prisión de Bogotá por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. Desde allí, creó su megabanda, liderada por su mano derecha, alias Luisito. Él ha sido sanguinario, él ha sido delicadísimo en cuanto a las órdenes para quitarle la vida a las personas, inclusive él mismo ejecutaba personas. Este hombre, por su parte, conformó un equipo, un alias Guaya y alias Guri, dos sicarios con una vasta experiencia, alias Lady, alias Lulu, alias Cejas y alias Flaco, eran los expendedores. Sin embargo, las mujeres también se dedicaban a realizar torturas. Te voy a hablar claro, mamá, ella se va a morir, háblame claro, de una vez. A quien escuchamos es alias Lulu, una joven venezolana, menor de edad, quien tras golpear y amarrar a una joven decide grabar este escalofriante video, todo con el fin de amenazar y cobrar por no atentar contra su vida. El modos operandi de ellos es no dejar rastro, no dejarnos pistas, no dejar hacer las cosas como tan perfectas en el sentido de desaparecer los cuerpos, de arrojarlos al río con el fin de que nosotros no nos demos cuenta de que ellos están cometiendo los homicidios. Doctor, hablemos un poco sobre esta localidad que se ha visto tan afectada por estos grupos migrantes. Bueno, estamos en una de las zonas más complejas de la localidad. De hecho, al fondo nuestro está una de las casas donde se descubrió que era una zona de pique dentro del espacio de María Paz. La situación no es fácil. Encontramos personas de bajo nivel socioeconómico, pocas posibilidades de acceso al estudio. Eso influye en que las bandas delictivas que tienen el poder económico logren utilizar este tipo de personas para todo el ejercicio delictivo que ellos manejan. Comisario, ¿qué beneficios tiene el Tren de Aragua con esta banda? La rentabilidad porque en sí en sí el dinero que les ingresa es mucho. En esta cámara de agente encubierto se puede observar al equipo reunido planeando sus fechorías y coordinando todo sobre la venta de estupefacientes, su mayor fuente de ingresos. Manejan un paquete que en el léxico de ellos es una bomba. Cada bomba trae 25 dosis. Cada dosis vale, digamos, hasta un promedio de 5 mil pesos. Según las autoridades, en una hora perfectamente se podrían vender 20 bombas, es decir, 500 dosis. Al mes lograban vender más de 15 mil entre marihuana y base de cocaína, obteniendo más de 80 millones de pesos en ganancias, aproximadamente 16 mil dólares. El Tren de Aragua por financiar a esta banda delictiva le generaba un cobro, es decir, tenían un porcentaje de ganancia, ese porcentaje oscilaba en un 60%. Una renta millonaria sin contar con la ganancia obtenida, producto de las extorsiones, pues cada comerciante del sector debía pagar un millón de pesos, es decir, 200 dólares. Ah, bueno, eso es por su seguridad, oyeron. Comideos como estos intimidaban a decenas de víctimas, al fondo pistolas, changones, bazookas y hasta granadas de mano. No voy a hablar claro, corto y preciso, tenemos todos los juguetes. Lamentablemente, también tengo que decirlo así como un tema de mercadeo por meter miedo, terror a los comerciantes para que paguen sus penas. Si no pagaban, les enviaban una bala como estas, con un mensaje de intimidación o una sentencia de muerte. Sus alcances no tenían límite, incluso se atrevían a incinerar las viviendas de las víctimas, como podemos observar en este video, donde alias Cejas y alias El Flaco prenden fuego a una casa y se marchan como sin agua. Tras 40 días de investigación, todas estas pruebas permitieron la captura de siete integrantes de la banda, quienes deberán responder por los delitos de tortura, homicidio agravado, concierto para delinquir, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y tráfico y fabricación de estupefacientes. Y fue justamente en este punto que fue capturado alias Luisito, en el barrio Tintal de la localidad de Kennedy. Este hombre de 23 años se habría convertido en un dolor de cabeza para las autoridades, pues según ellos era sigiloso y calculador y lograba abadir a los investigadores quienes le seguían la pista. La pregunta es ¿para qué una prisión? Si desde allí podrán seguir haciendo de las suyas, como en este caso alias Satanás. Eso yo creo que es muy fácil poder atacar, sencillamente, sobre todo en temas de comunicación, existen bloqueadores de teléfono celular y buscar la forma de poder minimizar de que ellos trabajan desde dentro de las cárceles. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!